Las delegaciones de fiestas y cultura del Ayuntamiento de Manilva han comunicado que según decisión de la organización el concierto de Pablo Alborán que se iba a celebrar el próximo 29 de agosto se ha pospuesto ante la alerta amarilla por lluvia declarada por AEMED y protección civil para el día 29 y con vistas a evitar posibles riesgos para los asistentes. La nueva fecha de celebración será el 6 de septiembre a partir de las 9 y media de la noche en el estadio de fútbol de Santa Fe los boliches fue en Girola. Las entradas adquiridas para el día 29 de agosto serán válidas para el concierto del 6 de septiembre. Si debido al cambio de fecha alguna persona desease solicitar la devolución de la entrada se reintegrará a los interesados siempre que lo soliciten con anterioridad a las 8 de la tarde del día 4 de septiembre. Por su parte las delegaciones de fiestas y cultura del Ayuntamiento de Manilva cuyas responsables son Paqui López y Eva Galindo han recordado que todas las personas interesadas pueden realizar la inscripción para asistir a este concierto en la delegación de cultura en la plaza Martín Carpena en Manilva junto al campo de fútbol o en el edificio de usos múltiples en Sabinillas. El precio del viaje es de 37 euros por persona e incluye autobús y entrada al concierto. También se pueden acercar a los citados lugares para solventar cualquier tipo de inconveniente con el cambio de fecha.